¡Hombro izquierdo! ¡Sarna Murillo! ¿Qué carajos estás haciendo? ¡Señor! ¡No sé, señor! ¿Realmente eres cojudo? ¿Quieres que te crea que no sabes la diferencia entre capitalista y socialista? ¡Señor! ¡No, señor! ¡Entonces eres un cojudo! ¿Quieres privatizar nuestras empresas? ¡Señor! ¡No, señor! ¿Qué lado es este, Murillo? ¡Socialismo, señor! ¿Estás seguro, carajo? ¡Sí, señor! ¿Qué lado es este? ¡Privatizaciones, señor! ¡No me vengas a joder, Murillo! ¡Aquí no vas a falsificar tu libreta militar! ¡Rápido, Murillo! ¡Sube tu gordo trasero por esa rampa! ¡Sí, claro! ¡No hagas ningún esfuerzo! ¿Crees que puedes venir aquí y falsificar tu libreta del servicio militar? ¡Aquí se gana la libreta con el esfuerzo y sin sobornos! ¡A mí no me importa que tengas un pin plano! ¡Vas a aprender a respetar las empresas nacionales, Murillo! ¡Una por el Evo! ¡Una por el Álvaro! ¡Vamos, una más! ¡Así va, tú puedes! ¡Vamos! ¡Ya lárgate de mi vista! ¡Así va, Murillo, jala! ¡Jala, Murillo, jala! ¡Sólo una, carajo! ¡Me debes estar jodiendo, Murillo! ¡Haz por lo menos una! ¿Me estás diciendo que no puedes hacer ni una sola? ¡Con razón estás tan gordo! ¡Eres un capitalista asqueroso, Murillo! ¡Ya lárgate de mi vista! ¡Rápido, Murillo, carajo! ¡Claro, no eres tan lento privatizando las empresas y llamándose viciosos a todo el pueblo! ¡Apúrate! 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 Gracias.